Esto es lo que yo llamo la hora de la calma. Están las mariposas por aquí. Están estas aquí tranquilas. Muy tranquilitas. Vale. Está todo el mundo aquí. Este que viene a por la rastradita. ¿Qué pasa? Mariposas por aquí. Patos. Patos. La gallina con sus huevos. Ahí. Por ahí escucho cosas. Por ahí de más patos. Y bueno. Aquí vemos que capilucha. Hola capilucha. A ver los dientes. Y por aquí viene. Por aquí viene mi amiga. Por aquí viene mi amiga. Mirad. Mirad quién viene por aquí. ¿Qué pasa? Cómo nos gusta el barro, ¿no? Y la otra capilucha. Es que ya os digo yo que la jabalina se cree una capibara. Entonces está todo el día ahora con la otra capibara. Esta se enfada. Esta se enfada, ¿veis? Yo sé cuando se enfada. Se enfada. Se enfada. Y echa la otra. Mira, una meadilla. Una meadilla. Y allí va la otra. Es que se cree capibara. Esto es la tranquilidad del mediodía aquí, chavales. Fíjate. Esto es lo que yo veo desde mi casa. Es que esta está enfadada. No quiere que la otra esté aquí. ¿Veis? Está cabreada. Está cabreada. Sí. Está haciendo una... exposición de fuerza un poco. Esta viene muy cautelosa. Muy muy cautelosa. Esta es la pequeñita. La que era pequeñita, acordaros. Pues esta la va a echar. La va a echar. Sí. Yo creo que la va a echar. Mira. La echa. Va muy cautelosa porque sabe que esta es la jefa. Y la jabalina, pues tranquila. Tranquila. Y las cabras aquí a lo que están. A lo que están. ¿Dónde está la otra cabra? Que me falta. Y este, pues como es jabalina... Mira, mira, mira cómo la echa. Mira cómo la echa. ¿Lo veis? ¿Lo veis que la echa? La va a echar. Ya está, fuera. Fuera, fuera. Ya está. Mira esa. Esto es la tranquilidad del día. Está aquí el negro, que como Carvajal ya no es el jefe, el negro se ha quedado de jefe de la zona. Ahí tenemos un grupo de patillos. Están por ahí. Tranquilos ellos. Muy tranquilito todo. Pues así es. Así es el mediodía aquí. La verdad. Está todo muy tranquilo, chicos. Sí. Todo muy tranquilo. Estás aquí. Está venido aquí a darse una... Chisme. Vamos a... A Pichi. Digo a Chuchi. Joder. Chuchi. Mediodía, hora de comer. Chuchi. Vamos, Chuchi. ¿Ves? Chuchi está ahí arriba. ¿Qué pasa, Chuchi? Vamos. Venga. Vamos. Venga, Chuchi. Vamos. Venga. Venga, Chuchi. Vamos. Venga. Vamos. Venga, que hay que comer, hombre. Vamos. Venga la Chuchi. Vamos a esa Chuchi. Venga. ¿Dónde está mi Chuchi? Esto es así a mediodía, chavales. Vamos, Chuchi. Venga. Venga, vamos. Venga ese vuelo. Te vas a ese árbol de ahí y te bajas a mi brazo. Vamos, Chuchi. Venga. Venga, tía. Que es hora de comer, que luego viene el verde y no tienes comida. Venga. Vamos, Chuchi. Venga. Vamos. Ahí. Venga. Muy bien. Ahora se da un vuelo, ¿veis? Se va a dar un vuelo bueno. Se va a ir hasta ese árbol. A ver el vuelito. A ver si viene a lo mejor viene directa. Mira. Vamos, esa Chuchi. Muy bien, esa Chuchi. Muy bien. Uy, qué bonita es la Chuchi. Qué bonito que es la Chuchi. Vámonos. Vámonos a comer. Claro, si es la hora de la comida. La hora de la comida, chavales. Venga. A ver. A ver, Chuchini. Es que ahora es la hora que come ella. Come tranquila aquí. Toma, Chuchi. Venga, para dentro. Pones aquí. A comer, a comer. A comer. A comer. ¿Qué quieres tú? Aquí, para ti no es comida. No es tu hora de comida. No es tu horario de comida, ¿ves? Ha venido el verde. Estoy escuchando al verde. Te cierro aquí dos minutos. ¿Qué es que si no se mete el verde? Venga, a comer. Es que ya he escuchado al verde. He escuchado al verde, que lo conozco yo. Aquí hay comida, ¿no? A ver. Sí tiene, sí. ¿Qué pasa, verde? Es la hora de la comida. Y como va a llover... ¿Qué pasa, verde? ¿Te he escuchado? ¿Verde? No sé dónde está el verde, chicos. ¡Verde! ¿Dónde está el verde? ¿Qué pasa, chavales? Pues no sé dónde está. Mira qué bonita, cómo ondea ahí. Mira cómo ondea, ¿eh? Cosa más bonita. ¡Hola, verde! Os juro que yo he escuchado al verde. Aparte de escuchar a la jabalina, que es muy pesada. ¿Dónde está el verde? ¡Verde! ¿Dónde está el verde? ¡Hola, verde! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa contigo? Pues no sé, había escuchado al verde. Creí que estaba por aquí. Están las pavas ahí, tranquilas también. ¿Veis? No sé dónde está el verde. Chicos. A ver, yo sé que estos vídeos, a lo mejor hay gente que le dice, ah, es muy rollo, pero es como unos minutos de aquí. Estáis aquí conmigo. 10 minutos, 12 minutos. ¿Veis por aquí? Mira, hay pavos ahí arriba. ¿Veis? Hay pavos ahí arriba también descansando. Es que este horario, un horario muy caluroso. ¿Dónde está el verde? ¡Hola, chavales! Pues no. Pues no sé. No sé. Bueno, pues nada. Pues nada, esta ya ha comido un poquito, creo. Está allí comiendo. Está allí comiendo. Ha comido un poco, ¿no? Venga. Porque la cierro aquí por si viene el verde, pero... A ver, venga ya. Lo has tirado todo, pero serás desgracia. Venga, anda. Nada, si come en tres minutos, come un poquito y ya está. A ella lo que le gusta ahora es estar fuera, claro. Y por la noche sí que viene y está tranquila. Venga, tira, anda. Ah, ¿no quieres? Bueno, pues súbete a mí. Súbete a mí si quieres. Estamos esperando por el verde. Hay que ir acostumbrándola a que... A que venga a nosotros. Ella va aquí, ¿veis? Tranquila. Viene aquí. A ver si se está viendo. Supongo que sí, ¿no? A ver. Sí. Se te ve ahí. Chuchi. A ver, vuela. Vuela. ¿No? ¿No vuelas? Venga, vuela. No vuelas. Vuela. Lo que quieres, cariñito. Quiere cariñito. Y tú también. ¿También quieres cariñito? Claro, tú quieres cariñito. Lo que pasa es que a veces te pegas un susto y me muerdes. Pero te pegas el sustico. Estos horarios son muy jodidos, ¿eh? Estos horarios son muy jodidos, Plexi, ¿eh? No os creéis que tengo aquí un loro encima, ¿eh? Muy bien. ¡Opa! A ver, que vienes para la cabeza. Habéis visto eso vosotros también, ¿no? Pues esto es lo que hacemos así mucho para que se acostumbren a estar con nosotros. Para que estén por aquí tranquilitos. Se va conociendo el sitio. Mira esa, mira esa gándula. Mira esa. La que no te mola, desgracia. No te molan los charquitos a ti, Nina. Tienen agua limpita siempre ahí. Parece que no, pero es agua limpita, chavales. Mira. Es agua limpita, limpita. ¿Vale? La tienen siempre ahí. Y así echamos el día. ¿Tú qué opinas? ¿A que le ha quedado un pico de puta madre, eh, Chuchi? También ya os digo. Es pasearme por aquí, estar con ella aquí. Porque se tienen que ir acostumbrando también a vivir juntos. Entonces, al principio ha habido problemas. Pero ahora ya la roja y el verde ya van a... Ya no se pelean con ella. ¿Vale? Ella está mucho más tranquila. ¿Ok? Y bueno. Y a ver, la roja viene a comer. Tranquilidad absoluta. Tantos por aquí. Carvajal está allí, que ya comió. Está echadito el pobre, está aguantando. Y no hay más, chavales. Esta se tiene que ir a dar una vuelta. Venga, vamos. Ahí se va. A sus arbolitos. Tiene este árbol, tiene ese árbol, tiene un árbol más grande allí. Y bueno. El vídeo de hoy, chavales. Ya veis. Lo que son... ¿Cuánto es? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Son minutos en mi casa. Es nada. Gracias. 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 Gracias.